Ya me canse, ya no tengo fuerzas Por ti luché, una vida entera ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Si al final te vas, jamás te tendré Me hiciste feliz, por un momento Con tus mentiras, me creí todo el cuerpo Falsos juramentos, un dolor por dentro Ilusiones muertas, que no sanan el tiempo No sana mi alma, sangre a mi pecho Clamaste la espada, no dejaste el desecho La culpa fue mía, no debí de amarte Sabiendo que eras prohibida Y algún día, de mi lado te iría Me hiciste feliz, por un momento Por un momento, con tus mentiras Me creí todo el cuerpo Falsos juramentos, un dolor por dentro Ilusiones muertas, que no sanan el tiempo No sana mi alma, sangre a mi pecho Clamaste la espada, no dejaste el desecho La culpa fue mía, no debí de amarte Sabiendo que eras prohibida Y algún día, de mi lado te iría